¿Cuál es el mayor impacto del presupuesto? Fundamentalmente en las carteras de salud, educación, infraestructura, sector productivo y defensa ciudadana. ¿Se aprobó tanto como fue presentado? Mire, no, porque tuvimos la oportunidad de trasladar recursos importantes para ajustes que nosotros considerábamos que eran sumamente positivos. Por ejemplo, en el caso de ajustes que yo considero que hay que reconocer que existen, es que tuvimos la oportunidad de canalizar aproximadamente 24.9 millones de Córdoba para trasladárselo a las subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, centros culturales y deportivos. Y por otro lado, se pudieron recanalizar recursos por el orden de los 13.9 millones de Córdoba para subvenciones a iglesias, templos y congregaciones religiosas a lo largo y ancho del territorio nacional y de todos los tipos de credos religiosos. Nos parece que eso es bastante positivo. Luego de eso también tuvimos la oportunidad de respaldar instituciones tan importantes como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Asociación de Escautas de Nicaragua, la Fundación de Amigos del Zoológico, entre otros temas. Creemos nosotros que son movimientos y ajustes positivos. Y por otro lado también, la verificación. Acuérdese que la Asamblea Nacional no es un dador de recursos, es un aprobador de recursos. ¿Y cómo nosotros los aprobamos? Verificando, por ejemplo, que tenemos más de 1.500 millones de Córdobas en subsidio, en los diferentes subsidios que el Presupuesto General de la República respalda. Continúa manteniendo el subsidio, por ejemplo, al transporte urbano colectivo de Managua y Ciudad Sandino. Se sigue manteniendo el subsidio de agua y luz a los jubilados. Se mantiene el subsidio a los barrios y asentamientos económicamente vulnerables de energía eléctrica. Se mantiene el subsidio a las universidades de agua potable y energía. Entonces, todos esos subsidios, nuestro rol de contralor social en esta Asamblea es ese, garantizar que todas esas medidas y todos esos subsidios existan. Y eso fue lo que hizo el trabajo de la Comisión.